Diccionario. Arroba diccionario. Gesto. Es un movimiento o expresión corporal que se realiza con las manos, la cara, los ojos o cualquier parte del cuerpo para comunicar un mensaje, sentimiento o idea, ya sea de forma consciente o inconsciente. Los gestos son una forma de comunicación no verbal que puede complementar el lenguaje hablado, o incluso sustituirlo en situaciones donde las palabras no son suficientes o no se pueden usar. A menudo, los gestos reflejan emociones, actitudes o reacciones frente a una situación, y su significado puede variar según la cultura o el contexto en que se utilicen.